El pasado martes estaba previsto que comenzase el juicio de los profesores de religión que se vieron afectados por los expidos y las reducciones de contrato desde el pasado mes de septiembre. El inicio del proceso tuvo que ser aplazado debido a que aún faltaban varios expedientes, por lo que ha sido este jueves cuando ha comenzado oficialmente. Acabamos de terminar la tercera vista, empezamos con el caso de un compañero que fue despedido, luego tres compañeras que tienen una condición laboral diferente a la nuestra porque por sentencia son fijas y luego ha sido el gran grupo de todos los afectados que son los que hemos sufrido una reducción sustancial del contrato. Por el momento los abogados del Estado han expuesto sus argumentos y los de los docentes afectados también han expuesto los suyos. Estos docentes tan solo quieren que se aplique justicia para que puedan recuperar sus derechos como trabajadores. Nuestros abogados han realizado otro tipo de denuncia, además de por la parte social, por la parte ordinaria. Eso significa que si la parte social no se resuelve pasaríamos a un procedimiento ordinario cuyo procedimiento es mucho más largo. Entonces, como medida cautelar han aplicado esta denuncia. Ahora lo que nos toca es esperar, esperar a que el juez resuelva y diste sentencia. No esperan que sea un proceso rápido ya que el juicio de los compañeros de Ceuta y Aragón, el cual comenzó en noviembre y diciembre, aún no se ha resuelto. Es lamentable que el subsecretario de Educación y Formación Profesional, que es un señor funcionario que trabaja en el Ministerio de Madrid, Fernando Burrea, haga declaraciones poco afortunadas en las que indique que si nosotros queremos dar matemáticas o inglés, pues que aprobemos una oposición. No queremos dar matemáticas o inglés. Tenemos compañeros que han aprobado una oposición y se dedican a dar esa asignatura. Nosotros queremos dar religión y recuperar nuestros derechos como trabajadores. Gracias.